Regreso familia con más de las nueve, ya está aquí Pilar Arcos y nos va a platicar cuál es la relación entre poner límites y amor propio. Pues bueno, yo creo que todos tenemos muchísima experiencia en eso, aunque a veces no reparamos en el nombre que son límites y el amor propio. Todos ponemos límites en algún momento de la vida, pero bueno, para alguien que no sepa hasta dónde llegan los límites o cómo se establecen los límites, tenemos algo muy sencillo, todos los estados de nuestra República Mexicana tienen límites, geográficamente hay un límite. Los países, las fronteras, esos son los límites tangiblemente y de otra manera, dependiendo del amor propio que yo tenga, entonces voy estableciendo los límites que necesito para sentirme bien, para sentirme en paz, que nadie vulnere esa parte, es un límite básico en donde si yo permito que el otro pase por encima de mí, esos límites se pierden. Y es entonces cuando nacen relaciones dependientes. Ok. Oye, qué interesante. Cuando ya dependo de alguien porque no soy capaz de imponerme, de poner mi límite o algo así, sí, mira, vamos a ver un ejemplo real, a todos nos ha pasado que tenemos una relación, en las relaciones de pareja, esto se vive muchísimo. Una infidelidad, por ejemplo. Exacto. Ay, yo tengo maestría en eso. Todos hemos tenido en algún momento de la vida esa experiencia, digo, al menos en mi caso, yo también lo he vivido en algún momento de mi vida. Y hablando de la infidelidad es, ¿qué me pasa con esto? La infidelidad hasta dónde llegó, se convirtió en una relación permanente, en una relación relativamente estable, teniendo otra relación. Desde ahí empezamos a partir, ¿cuáles son mis límites? Me faltó al respeto, faltó a mi dignidad, faltó a mi integridad, hasta dónde me vulneró la paz y la tranquilidad. Los límites se empiezan a establecer cuando nosotros ya nos vulneramos. Y tenemos ataques de ansiedad, no dormimos, vivimos en angustia, ya no le creemos al otro. Cuando esto empieza a pasarnos, es que tenemos los límites totalmente perdidos en nuestra vida. Así es, porque entonces perdemos el amor propio. Ok. Y empezamos a ser permisivos en la vida. Pero, ¿cómo es la cultura, la ideología, no sé, cómo nos educaron, que pronto te dicen, oye, pero es que todos los hombres son iguales, sin embargo, este te da lo que no te daban los anteriores u otros, ¿por qué no te quedas ahí? Digo, si todos son iguales. Claro, además date cuenta lo que puedes perder. Con él tienes esto, esto, esto. Te venden una realidad que desde la percepción del otro sería bueno que te quedaras. Pero cuando tú empiezas a tener ansiedad, este delirio de persecución, como lo decíamos, en donde no te sientes verdaderamente auténtico o auténtico, porque también a los hombres les pasa esto. Entonces, algo está pasando, la relación te está llevando a un límite propio, en donde dices, ya no soy feliz, ya no, ya no me siento contenta con esto. Y es el momento de hablar claro. Pero antes de irnos y salir huyendo sin dar una sola explicación al otro. Le digo una grosería. Es la salida más rápida. Hay muchos, cierran la puerta sin ni siquiera tener este cierre. Y por respeto a lo bueno que tuvimos en algún momento de la vida y a esto que aprendimos dentro de la relación, porque estas relaciones también nos enseñan, nos ayudan a conocernos un poco más, nos ayudan a saber hasta dónde somos capaces de llegar. Es decir, ¿sabes qué? Ya no es bueno para mí estar contigo. Cada vez que estoy contigo o cada vez que tú, hablando de la infidelidad, no me contestas el teléfono, llegas tarde, te desapareces o llegas en estado inconveniente, a mí me hace creer que estuviste con alguien más. Y a partir de eso, yo ya no puedo seguir contigo. Llegué a mi límite porque no vivo en paz, porque no te creo y porque ya no me hace bien estar contigo. Pero gracias por lo bueno que vivimos, sigue tu camino, que yo seguiré el mío en congruencia total conmigo. Y ojalá que esté lleno de baches, dices, no, 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 no. Hay una cachacha, ojalá que te muera. Y sacamos a la paquita, la del barrio, y en este momento ya sí, claro, nos vamos a los tequinas. Oye, pero ¿cómo llega un momento en la vida en la que, no sé si sea madurez, pero ya no le deseas mal a la otra persona? Por más daño que te haya hecho, no estás en el punto de ser mal. Mira, la verdad es que cuando nosotras nos hacemos responsables, y los hombres también, de que el otro llega hasta donde yo le permito, realmente es que el otro te hizo daño porque tú le permitiste hacer daño. Tú le permitiste y le diste ese poder porque no tuviste los límites claros. Porque los límites se establecen a partir del amor propio. ¿Y cuál es el amor propio? Cuando yo sé quién soy y sé lo que valgo, y entonces sé cuál es mi capacidad. Pero cuando alguien me dice, esto que decías tú hace un momento, es tu cruz, es el hombre que te tocó. No, 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 no. Es que eso, todos los hombres son iguales, todos tienen sus capillitas, mientras tú sigas siendo la catedral. Y te empiezan a hablar de esto, y los hombres también se sienten poderosos desde un machismo cultural y familiar que vivimos muchos los latinos. Entonces, estos límites, este amor propio, sí se mezclan, porque es cuánto me respeto, cuánto me amo, y cuánto estoy capaz de hacer para no permitir que el otro me rebase y se ponga por encima de mí. Esto pasa con la familia, esto pasa con los amigos, esto pasa en el trabajo también. ¿Por qué? Porque si no conocemos los límites, podemos permitir demasiadas cosas y lo que se refleja en el fondo se llama miedo. Ah, claro, nos pisotean, te dejas y te pisotean. Así es, no hay que permitirlo, no hay que permitirlo de ninguna manera, ¿no? No, por mucho miedo que tengamos, y si no sabemos cómo, hay que poner un límite y pedir ayuda en el momento que sea necesario. Eso es muy importante, pedir ayuda. Y cuando son infieles, no está de más que vaya usted con el brujo mayor y le hace una cosa para que nomás ya no pueda eso de la fuerza física vigorosa. Que baje el ánimo. Oye, si queremos platicar más contigo de estos temas, visitarte, ¿dónde te encontramos? En la página www.pilararcos.com, 52.90. La página www.pilararcos.com, 53.90. Gracias por ver el video.